El Peninsular.mx, la auténtica expresión del sureste, presenta Denuncian al alcalde por violar la ley en la compra de nuevas luminarias. Regidores del Partido Revolucionario Institucional denunciaron este día ante la Contraloría Municipal al alcalde Renan Barrera Concha a 10 regidores de Acción Nacional, al regidor representante del PRD y a 6 funcionarios municipales involucrados de manera directa en la violación a la ley de gobierno de los municipios del estado de Yucatán por la compra ilegal de 72.000 luminarias bajo una figura que no está contemplada en la ley. La denuncia también incluye que explique el alcalde el presunto daño patrimonial que ocasionó al dinero de todos los meridianos al gastar 67.141.860 pesos, señalado públicamente por el presidente municipal del PRI, Jorge Sobrino Argaez, en conferencia de prensa hace unos días. La denuncia también incluye que se abran investigaciones por actos de omisión, conductas ilegales, desconocer contratos de factoraje financiero, suspensión de pagos, abuso y exceso del poder, malas interpretaciones y explicaciones indebidas en todo el proceso de compra contra funcionarios involucrados en el proceso de compra. Destacó que con esta nueva denuncia ya son cuatro recursos que interponen los regidores del PRI. Las anteriores denuncias han sido por el caso Sana, al director del Instituto Municipal de Salud y contra el subdirector de Servicios Públicos de Oriente. Como se ha señalado en su momento, la ley de gobierno de los municipios del estado de Yucatán señala únicamente tres tipos de adquisición, directa, invitación a tres y licitación pública. Los regidores del PRI que interpusieron la denuncia fueron Enrique Alfaro Manzanilla, Rubén Segura Pérez, Gustavo Espadas Espinosa, Luis Castillo López, Jorge Dogre Oramas, Marisol Gómez García y Alejandra Cerón Grajales.